Gran nivel contra su ex-equipo, rueda la pelota ya en San Mames, el primer balón es para el Atleti Club de... ...los trabados de intensidad, él no se esconde, yo creo que lo ha hecho mucho de menos el Atlético de Madrid en Italia, hoy vuelve al equipo... ...un filtrado de Ibai para Iñaki Williams, llega Óscar de Marcos, Ibai va a lanzar el tiro, ¡fuera! Pierde el balón inmediatamente, imprecisiones ahora por parte de unos y otros, balón por la derecha para Ibai, será saque de banda... ...bien ahí el futbolista crevillente, balón para Diego Costa, ahí va Diego Costa, uno contra uno, busca superar a su parejo... ...ahora mismo lo ve muy lejos, nueve por encima y veremos si le da para buscar posición europea... ...buena recuperación de Rodri, el balón por el centro, el Atlético de Madrid que no presiona demasiado ahora... ...en esta posesión que no acaba en absolutamente nada, Saúl Líguez... ...Jano Black envía el balón para Koke, que pase excepcional ahora del guardameta para el dosa jugada... ...vamos a ver la acción del Atlético de Madrid, el cuero por el costado, será saque de puerta finalmente, el pase no fue... ...del Atlético de Bilbao, de nuevo balón tremendamente dividido, ahí está Koke... ...Koke que busca el juego vertical, envía la pelota muy... ...el Atlético de Madrid en Turín... ...y hoy sí está en el verde intentando ayudar a los suyos a soñar con algo importante... ...recaban en el equipo... ...vamos a ver el robo de Antoine Griezmann, Griezmann, el pase es buenísimo... ...sin embargo, a la pelota por el costado derecho para Ibai Gómez... ...el pase muy largo, Godín tiene toda la ventana... ...incluso algo que parecía en las últimas temporadas Albert incuestionable... ...y es el... ...que bien le ha tapado Jiménez... ...Williams abre por la derecha para Ibai... ...el clásico centro de Ibai Gómez era buenísimo... ...dos cosas que los destacan, sobre todo la intensidad y el rigor táctico. Y los zagueros del equipo de Gaisca Galitano... ...ahí va Koke, Koke le pide movimientos a Saúl... ...Diego Costa, ahí está Diego Costa... ...juega en corto, se asocia con Antoine Griezmann... ...el cuero para Juanfran, Juanfran reta... ...ojo ahora al robo, vamos a ver Ibai... ...ya está casi dentro del área, se mete ahora Ibai Gómez... ...en Rodrique, era el que había provocado... ...el ex de la Real Sociedad... ...tomas, el balón largo ahora... ...preciso de Gasta vivir esta situación... ...de estar con un técnico... ...con el que no tenías... ...ni una sola oportunidad... ...y de repente hay un cambio de entrenamiento... ...que es un jugador que lo necesita... ...es tipo como Rodrigo en el Atlético de Madrid... ...ese jugador... ...cuidado, ese jugador... ...que está abriendo hacia la derecha para De Marcos... ...Ibai Gómez busca ahora la pared... ...parece que se encontró ahí con Saúl Ñiguez... ...no hay falta... ...con el lateral... ...Diego Godín... ...ahora Morata... ...la transición hacia la izquierda... ...ojo... ...que le está costando más ser protagonista... ...bueno pues... ...ahora sí lo es... ...el balón para Yuri... ...Yuri, pelota atrás... ...ojo el disparo... ...para Coque... ...Coque juega por el costado derecho... ...ojo a Juanfran... ...Juanfran se lleva la pelota de aquella manera... ...ya está dentro del área... ...al fin... ...buena salida ahora para Iñaki Williams... ...tocando de primeras... ...vamos a ver a Ibai... ...el centro al área de Ibai Gómez... ...y juegas todo y que has cambiado de actitud... ...no, y al final es... ...la manera de jugar que tiene un entrenador o otro... ...y tú sigues siendo el mismo... ...por eso... ...hecha de nuevo... ...Ibai... ...ahí va el 19... ...el pase... ...se va finalmente... ...a saque de banda... ...sigue de momento... ...el asunto está complicado... ...por supuesto... ...frente a este Atlético de Bilbao... ...que ahora mismo está siendo mejor en el partido... ...en el centro del campo... ...balón largo ahora para Álvaro Morata... ...vamos a ver si lo gana... ...de nuevo Geray... ...espectacular... ...hace un poco ortodoxa... ...del futbolista Alicantino... ...pero estuvo muy cerquita de salirle bien... ...el taconazo ahora de Coque... ...Diego Costa... ...encuentra la figura de Antoine Griezmann... ...en el centro del ataque... ...transición para Juan... ...y estamos ya en el 33... ...el balón de Saúl para Diego Costa... ...la pelota dividida... ...Thomas busca posición de disparos... ...sin embargo... ...Diego Costa deja pasar... ...hispano-brasileño... ...pero es imposible... ...de momento... ...desesperación por parte de los jugadores... ...de la sensación de más peligro... ...ojo al balón ahora para Ibai... ...Ibai... ...ahora sí la gran oportunidad... ...que paradón de Jano Black... ...de Ibai Gómez... ...y el paradón de Jano Black... ...vamos a ver Ibai... ...lanza Ibai... ...el balón se queda corto... ...he notado al ver... ...y cierta facilidad... ...no sé si era de Diego Costa... ...en esa acción de Ibai Gómez... ...que le ha dejado totalmente roto... ...sino que ya la contan... ...sobre todo en la liga... ...pero ahí está entre los dos... ...tres mejores del planeta... ...el guardameta del Atlético de Madrid... ...el balón de no para... ...saca Iago Herrerín... ...el balón hacia Iñaki Williams... ...va a ganar Raúl García... ...la pelota se la lleva finalmente... ...el roto ahora se lo consigue hacer... ...a Tomás... ...Yuri... ...balón dentro para San José... ...San José sacaba el centro... ...veremos si es así en la reanudación... ...de momento tiene una buena oportunidad... ...el Atlético de Madrid... ...no hay fuera de juego... ...puede marcar... ...vamos a ver la acción... ...ojo... ...hay un robo... ...bueno se equivoca Yuri... ...al ese pasito hacia afuera... ...porque se come el pase por dentro... ...pero creo que Geray después va al límite... ...de Diego Pablo... ...el Cholo Simeone... ...ojo que ahí va Yuri... ...amaga Yuri... ...sigue ahí... ...haciendo cambios de ritmo... ...buena decisión por parte de Jaime Latre... ...en el posible penalti de Saúl... ...también en este posible penalti sobre Griezmann... ...porque... ...veamos si el árbitro deja seguir... ...para encontrar la ocasión... ...el Atlético... ...balón al área... ...el remate... ...fuera... ...pues solo puede mejorar... ...respecto... ...al primer tiempo... ...ya rueda la pelota... ...juega... ...Godín Saúl... ...Cocker... ...Rodri Tomás... ...Morata Griezmann... ...y Diego Costa... ...que genera ahora esa buena acción... ...el recorte era buen equipo local... ...ahí va Ibai... ...Ibai para San José... ...San José... ...que evidentemente no levantó la cabeza... ...Yuri tiene a su lado a Iker Muniain... ...Garitano que... ...está dando indicaciones... ...que sigan progresando por esa banda... ...sin embargo en el partido... ...por cierto para el Atlético de Madrid... ...de momento... ...sin ningún tipo de jugada... ...de fuera de juego... ...acabó el partido... ...sigue así... ...de esta manera... ...vemos como también San Mamistia... ...se apaga... ...a ellos le gusta un partido... ...Costa que no alcanza la pelota... ...una vez más gana el central... ...vamos a ver Griezmann... ...bueno esta es... ...una buena imagen... ...simo para Álvaro Morata... ...y tiene la batalla perdida... ...vamos a ver ahora Morata... ...Morata con Griezmann... ...el balón se quedó entre Griezmann... ...y Coque... ...el Madrid que tiene que meter... ...este ritmo de partido... ...ahí va el balón al primer palo... ...despeja la defensa del Atlético... ...el que intente meter ese balón... ...ahora larguísimo... ...para complicar la vida... ...el Atlético de Madrid... ...el balón intentó... ...ni unos ni otros demasiado felices... ...vamos a ver la acción de De Marcos... ...el centro... ...toca en Godín... ...y el Deportivo de Ibar... ...cuando va a botar el córner... ...el Atlético de Madrid... ...balón al primer palo... ...despeja en Jackie Williams... ...finalmente Ibai... ...ahora sí la pelota para el ex del Atlético de Madrid... ...juega con Williams... ...Williams... ...el disparo... ...el que recibe es Diego Costa... ...otra vez el 7... ...el balón es buenísimo... ...no llega finalmente... ...poco a poco mejorando el Atlético de Madrid... ...vamos a ver Griezmann... ...dentro del área el francés... ...la pelota rebota... ...sin embargo... ...en Turín... ...balón de Saúl para Diego Costa... ...Diego Costa... ...oté al horizonte... ...busca la mejor solución... ...físico para el Atlético de Madrid... ...es su vida... ...y parece ser... ...el punto positivo... ...que al final es un equipo... ...que mete un... ...un nivel... ...es un 2 para 1... ...puede marcar el Atlético de Madrid... ...ahí está Diego Costa... ...el pase... ...lo intercepta finalmente... ...el equipo de Gaisca Galitano... ...ahí está el centro de primera... ...a ser buenísimo... ...el remate... ...se la juega ahora Álvaro Morata... ...Morata hace un recorte espectacular... ...a Óscar de Marcos... ...el centro sin embargo... ...no es demasiado... ...el balón para Muniain... ...ahí va el pase largo... ...buscando a Iñaki Williams... ...sale de su área... ...digamos de alguna manera... ...la polémica... ...aunque lo tenemos clarísimo... ...balón al área... ...despeja... ...Diago Herrerín... ...ojo a Rodrígue... ...una versión... ...muy muy diferente... ...del equipo colchonero... ...ahí va Koke... ...el balón parece bueno... ...el remate de cabeza... ...el equipo vasco... ...a mí me gustaría... ...está claro que... ...si fuera aficionado... ...o socio del Atlético de Madrid... ...dentro del área... ...ojo ahora el posible disparo... ...ahí está Griezmann... ...Griezmann eleva la pelota... ...buscando de nuevo a Koke... ...va a salir... ...puño fuera... ...y ya... ...yo creo que el cambio está por ahí... ...entre Ibai y Muniain... ...mientras el Athletic sigue... ...en bastantes dificultades a Juanfran... ...en estos últimos 20 minutos... ...ovación tremenda para Iker Muniain... ...jugando a Rodrígue... ...el balón para Koke... ...centro ahora peligroso... ...el remate de cabeza... ...de Diego Costa... ...que está pidiendo... ...ojo que el Athletic ha recuperado... ...muy arriba... ...Raúl García para Íñigo Córdoba... ...puede marcar el tiro... ...¡GOOOOOOOL!!! ...¡GOOOOOOOL!!! ¡Iñaki Williams! ¡Marca el Athletic Club de Bilbao! ¡El cambio ha sido acertadísimo! Asiste Íñigo Córdoba... ...la segunda pelota que toca... ...marca Iñaki Williams... ...su octavo gol... ...en esta Liga Santander... ...pero tú crees Javi que Íñigo ha tirado a portería... ...de Gais Cagaritano... ...primero Íñigo Córdoba... ...decisivo en el primer gol... ...y ahora marca Kenan Codro... ...el segundo para el Athletic Club de Bilbao... ...así que efectivamente... ...Albert Luque... ...Kenan Codro ha llegado a Bilbao... ...para hacerse un nombre importante... ...dejar de ser el hijo de... ...y empezar a ser ya... ...un jugador importantísimo... ...en un equipo mítico del fútbol español... ...como es el Athletic Club... ...en un equipo mítico del fútbol...